Yo no quiero caer en lo mismo En su boca a veces es abismo Me vendió como Judas a Cristo Como yo esa bolsita de cinco Es por la mamá Que se usó pa' que nunca faltara Y por suerte nunca dio la cara Y dejó que el tiempo la mostrara Para su humildad, la cosa clara Yo he estado abajo, he estado parado El futuro me tiene ganao La suerte no está de mi lado De ese dinero que el tiempo no puedo Y Dios ya no escucha mi ruego Ya no me queman tu fuego Si quieres escuchar ya tu perro Sabemos a qué huele la pólvora Amamos en tiempos de cólera Esas puñalas no me toleran Ni un fallo me voy a perdonar Ni un fallo me voy a perdonar Miedo Lo que hace es que yo reaccione Es que mueve todas mis acciones Que la abuela me dé bendiciones Por mis errores Eso es miedo El que hace que yo reaccione El que mueve todas mis acciones El que hace que mando oraciones Por mis errores Eso es miedo 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 Dile a la vida lo que le debo Que no puedo pagar lo que lo haré luego Y si el amor no fuera mentira Si las mentiras fueran verdad Si las verdades lo hicieran herida Entonces al tiempo no le haría falta curado Miedo, lo que hace es que yo reaccione El que mueve todas mis acciones Que la abuela me dé bendiciones Por mis errores, eso es miedo El que hace que yo reaccione El que mueve todas mis acciones El que hace es quemando oraciones Por mis errores, eso es miedo Eso es miedo, eso es miedo Eso es miedo, eso es miedo Eso es miedo, eso es miedo, eso es miedo Eso es miedo, eso es miedo, eso es miedo Es miedo, eso es miedo, eso es miedo Falto